hola gente como están bienvenidos al canal espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a manejar la ruta en el juego bogota teme 2 la cual es la f32 que viene desde la estación n qs calle 75 que actualmente pues en la vía real se llama calle 75 zona m hasta el portal de las américas y bueno gente pues esta ruta pues ante antiguamente era articulada pero pues es muy reciente esta ruta y pues hace hace poquito hace como un año más o menos la volvieron tipología vía articulada como dicen en el vídeo y bueno gente si no vamos a decirles pues esta ruta pues también estuvo hace poquito pero pues no tiene mucho no tiene muchos años de estar presente en el sistema pero pues es una ruta para conectar el portal américa es con el portal con la 30 y bueno gente sin nada más que decirles pues si les gusta ese tipo de contenidos bien suscribirse a él para seguir dando más contenido a transporte público y pues también de otros juegos que no sean de transporte público y bueno gente pues les quería decir también que pues que estos días pues también haré una encuesta bus para poderles decir para poder para pues ustedes para ver si ustedes decían si hacemos vídeos de también de carros o puede ser de rodea de la vía real o puede ser de otra cosa y bueno gente pues estos días haré esa encuesta pues para que no siempre grabamos solamente vídeos de transporte público y bueno gente pues los dejo con el vídeo y los dejo con la ruta chao gente los dejo con la ruta chao gente Gracias. 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 Gracias.